¡Hola, May! ¡Hola! Estamos paseando. ¿Dónde está? Estamos en Alaska. Por lo menos el cielo ya ha parado de nevar. Pero, fijaros cómo está. Aquí no vamos a poder salir en dos días o tres. No sé qué va a pasar. Esta es May. Mirad, está mirando a la cárcel. Yo creo que ya nos vamos a tener casi que dar la vuelta, porque no se puede ni andar. ¿Cómo que no puedes andar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que no puedes andar? Vamos a ir a la carretera principal. A ver si en algún momento esto está un poquito mejor. Este es un perro que ladra, que nos está diciendo, chicos, tened cuidado. Porque... Bueno, pues lo que ve. ¿Eh? Vamos al parque. Sí. ¿Sí? ¿Eres valiente para irte al parque? Sí, vamos. ¿Por dónde quieres ir? ¿Aquí? ¿No vamos para aquí? Aquí está muy lejos, ¿eh? Sí, por aquí. Vamos a intentar... Por aquí. Esta es May. Cosa que es rarísima. Bueno. Bueno, por aquí parece que está. ¿Vas a buscar a ver? Ah. No sé si es esa de jato. ¿Eh? No, no es. ¿Quién es? No sé quién es. ¿No es el hijo de Juan que se lleva tan mal? ¿Que se dice que vamos a buscar a ver? No, ese no es porque no tienen pedo largo, ¿eh? No, no es porque no es. Buenos días. Hola. Aquí, quitando la nieve, ¿no? Sí. Madre mía, a ver si podemos salir. Nosotros, ¿qué es lo que pretendo? ¿Puedo echarme y si a tu pata por lo menos? Claro. Nosotros también vamos a tener que quitarla. Esperamos a que se derrita igual tarde a día. Sí. Y esta noche baila. Bueno. Bueno, nada. Bueno, hasta luego. Paciencia. ¡Suscríbete al canal!